El senador Mauricio Liscano manda a decir que él fue el autor, pero que antes hubo un proyecto de los senadores Juan Lozano y Barriga con la anuencia del entonces ministro de Defensa, Rodrigo Rivera. Es el proyecto que en teoría busca poner en orden a las empresas de seguridad privada, pero que en la práctica entierra las investigaciones del superintendente Robledo sobre un cartel que tiene nombre propio, Jorge Moreno Ojeda, y expulsa del país a las empresas con capital foráneo. Hay otros políticos que no han hablado y deben hacerlo, porque supuestamente han intervenido en la discusión. Álvaro Uribe, Horacio Cérpalo y Fernando Velasco, Carlos Fernando Galán y Iván Cepeda. Es posible que pase lo de siempre. Nadie asume la paternidad de un mico y menos la de un orangután.